Una de las cosas que muchos medios no han comentado y que además no quieren que sepáis es que ayer hubo un jugador del Real Madrid, porque ya es jugador del Real Madrid, que quiso saludar y darse un abrazo y fundirse en un abrazo con el señor Lamine Yamal, que es del FC Barcelona. Y digo esto porque para mucha gente esto les ha reventado completamente el relato. Ayer Hendrik, precisamente antes de comenzar el partido, se vio con Lamine Yamal precisamente para fundirse, como digo, en un abrazo. Y no es solamente Hendrik, sino que además también, como visteis aquí, como pudisteis ver y ser testigos del Bernabéu, despidió a Hendrik con una ovación, porque había hecho una exhibición. Un grandísimo jugador y alguien que realmente merecía ayer los aplausos del Bernabéu. Por eso precisamente es por lo que nosotros intentamos hacer ver a todos aquellos que no sois a lo mejor aficionados del Real Madrid, que la manera que tenemos de pensar es esta. Es decir, que si tú lo haces bien, se te va a reconocer. Pero si por otro lado no lo haces bien, pues lógicamente no se te va a reconocer o incluso se te va a pitar, porque esto es el Real Madrid. Y la gente parece que no lo entiende. Entonces, en este sentido, a mí me alegra mucho que un jugador como Hendrik fuera a abrazarse con Lamine Yamal, si el chaval se lo ha merecido, si el chaval es un buen futbolista, si el chaval lo ha hecho bien, pues se le reconoce y punto, como se le reconoció en su día a Ronaldinho con los aplausos, que yo creo que a la gente le gustó. Fue una exhibición, nos metió los pelos para adentro y ya está. Y si lo ha hecho bien, pues hay que reconocerlo. Y lo ha hecho bien y es un crack y punto y no hay más historia. Y se le aplaude y listo. O sea, es que no hay más historia. Entonces, bueno, pues esto le cuesta a la gente entenderlo y yo quería que lo trajerais aquí. O sea, quería traerlo aquí para que la gente lo supiera. Que Hendrik antes del partido se fundió en un abrazo con Lamine Yamal y le dijo qué tal. O por lo menos estos se encontraron dentro de los aledaños del Bernabéu, por lo menos del campo. Y bueno, pues estuvieron charlando un poco por encima. O sea, que hubo buen rollo, como tiene que ser. Y como está mandado y como cualquier jugador del Real Madrid sabe que tiene que ser. Así que que nadie busque confrontación donde no lo hay, porque desde luego se va a encontrar con un muro de realidad.